Amigas y amigos, estoy haciendo una puntilla para esta niña. Voy a usar hilo omega del número 6 y el gancho número 4. La puntilla va a quedar así. Entonces vamos a trabajar. Voy a empezar desde una esquina. Para eso yo hice mi base. Ya expliqué en los videos anteriores como trabajar la esquina. Dos cadenas de separación y medio punto. Dos cadenas de separación y medio punto. Entonces yo aquí tengo la puntilla. La continuación de esta la voy a hacer completa. Pero para que sepan como se continúa. Tengo que hacer en 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer puros medios puntos. Vamos a ir caminando. Por ejemplo, aquí en cada cuadrito voy a meter 2 medios puntos. 1, 2 y este son 3. 1, 2, 3, 4 y este, el abanico también cuenta. 1, 2, 3, 4 y este. Entonces, ojo. ¿Cómo vamos a empezar la puntilla? Imaginen que yo no he hecho nada de puntilla y la voy empezando apenas. Entonces voy a empezar. De aquí para acá voy a hacer el arco. Es de volteo. Ignoren ustedes los medios puntos con los que yo caminé. Porque es mi continuación. Pero ustedes, si no, ustedes trabajarían de aquí para acá. Es su primer paso. 1, 2, 3, 4, 5. Esta la voy a pegar para acá. Pero tiene que ser del lado revés. Les va a quedar este arco. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 y voy a pegar en el siguiente medio punto. Aquí llevo un pilar. Me volteo. Entonces en este vamos a rellenar con 15 pilares más. 1, saco 2 y 2. Saco 2 y 2. Aquí llevo 1, 2, 3, 4. Voy a meter 16 en total. ¿Ok? Aquí ya hice los 16 pilares. Entonces voy a hacer 3 cadenas. Y vamos a pegar en el siguiente medio punto que hicimos anteriormente. Volteo. Y voy a trabajar enseguida. Este primero ya lo hice. En el segundo voy a trabajar otro medio punto. Voy a hacer 1, 2 cadenas de separación. Y dejo un pilar o dejo un punto. En el siguiente voy a trabajar. Vamos a hacer 2 pilares juntos. Pero no en el mismo punto. En cada uno. 1, 2 cadenas de separación. Dejo 1 y en el siguiente trabajo. 2 cadenas de separación. Dejo 1 y en el siguiente trabajo. 2 cadenas de separación. 1, 2 cadenas de separación. Dejo 1 y en el siguiente. 1, 2 cadenas de separación. Y aquí. Dejo 1 y en el siguiente voy a trabajar. Voy a meter 2. Y este lo voy a pegar. 1, 2 cadenas de separación. Ahora voy a hacer 3 cadenas, pego, 1, 2 cadenas de separación y volteo. Donde hice los 2 en el puro medio voy a hacer un pilar, 2 cadenas de separación en este cuadrito hago un pilar, 2 cadenas de separación donde están los 2 hago 1. Y así vamos a terminar esta vuelta. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. 2 cadenas y aquí voy a pegar. 1, 2, 3, pego. Volteo. Ahora voy a rellenar en cada uno de los que hice. Por ejemplo, en este voy a meter de 2 a 3 pilares. Van a ser 3 pilares de relleno. 1, aquí, en este palito, aquí. Metemos 1 también en el punto. Aquí relleno. 1, 2, 3. Aquí fijo 1. 1, 2, 3, y aquí fijo 1. Y así vamos a rellenar todo. Así es como les va a quedar. Si se fijan no es complicada. Entonces, ya que hice las 3 aquí, voy a pegar esta puntilla, esta vuelta que voy a hacer es la última. Entonces, vamos a aprender de una con otra. Voy a hacer 1, 2, voy a tomar aquí un arco y hago medio punto. 1, 2, y volteo. Porque son 4 cadenas. Dejo 1 y en el siguiente voy a trabajar. Otra vez. 1, 2, volteo. Prendo del siguiente. 1, 2, volteo y ya son los 4. Dejo 1 y en el siguiente trabajo. Nada más ese pedacito es donde se pega. Ya de ahí ya no. 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 1 punto y en el siguiente trabajo. 1, 2, 3, 4. Dejo 1 y en el siguiente trabajo. 1, 2, 3, 4. Dejo 1 y en el siguiente. Y así lo vamos a rellenar todo. Entonces, una vez que rellenas, te va a quedar de esta forma. Puros arquitos te van a quedar. Entonces, voy a terminar la vuelta para enseñarles un buen pedazo ya terminado. Entonces, una vez que ya terminé este abanico, voy a caminar con puros medios puntos. Ocupas 9 cuadritos para hacer un motivo. aquí llevo 1, 2, 3, 4, en el 5, es donde voy a trabajar, pero también le voy a hacer medio punto. porque voy a trabajar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Volteo y aquí voy a pegar para hacer mi arco. 1, 2, 3, y pego. Volteo y aquí empiezo otra vez a rellenar los 16. A mí ya se me terminó mi hilo Tengo que ir a comprar Vean, es muy poquito Y me falta un lado de la servilleta Entonces ya se las enseñaré en mi página Pero así es como queda Esta servilleta no se mete en cloro Porque el hilo es puro algodón 100% Entonces el cloro pudre el hilo ¿Ok? Estamos pendientes Con la puntilla toda terminada Hasta pronto muchachos Gracias por ver el video